Pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, pues quisiera agradecer esta posibilidad de participar en este congreso. Ya me hubiera gustado estar ahí en Argentina, pero quería agradecer a todo el comité organizador y al profesor Marcelo, pues toda esta labor que estáis haciendo. Y bueno, imagino el desborde de trabajo. Yo voy a hablar, bueno, pues de los recientes descubrimientos en el templo de Tummosis III, el yacimiento del templo de millones de años de Tummosis III. Pero esto, pues también quería agradecer a la Fundación Botín, Fundación Elet, Fundación Cajasol, Banco Santander, todos los patrocinadores, la Universidad de Sevilla, al Ministerio de Antigüedades. Ya sabéis que para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, pues hace falta tener vinculado a muchas instituciones y un gran patrocinio. Voy a poner primeramente unas imágenes generales para situarnos en el templo de Tummosis III. Todos sabéis que estamos muy cerca del templo de la reina Hachepsu, en Dey el Bahari, en la zona de las tumbas entre el Asasif y el Hoja, al límite de la tierra cultivable. Y ahí, pues, encontramos el templo de millones de años de este faraón de la XVIII dinastía, lamentablemente atravesado por una carretera que pasa por encima del primer patio del templo. A mí siempre me gusta poner esta imagen antigua. Esto es una foto aérea del año 2002, cuando todavía las casas del Curna no se habían quitado, no habían desalojado todas las casas de la montaña. Y aquí vemos cómo el templo estaba prácticamente, a pesar de que otros investigadores habían trabajado a finales del siglo XIX y en el siglo XX, pues había quedado de nuevo cubierto por la arena y prácticamente no se veía nada de la estructura. Esta es una vista aérea del año pasado. Después de 14 años de trabajo, el proyecto comenzó en el año 2008 y llevamos 14 años trabajando en él. Hemos excavado una gran parte, todos los muros perimetrales del templo están totalmente excavados y restaurados. Y bueno, pues también la zona del pilono, la zona del segundo patio, la terraza alta. Doctora Seco, perdón, perdón Miriam, no estaríamos pudiendo ver si usted está cambiando la pantalla. La vemos a usted con la portada del fondo, no se está cambiando. ¿No se está cambiando? No. No. ¿Pero veis el PowerPoint? Sí, vemos la portada y a usted, pero es un fondo que está con el título de la presentación, pero no hemos podido ver si usted ha cambiado alguna diapositiva. ¿Y ahora? Tampoco. Tampoco. Vale, pues ¿y esto por qué? ¿Y por qué no se ve? ¿Quiere dejar de compartir y volver a probar? Vale, voy a... Porque el problema me parece que es de algo con respecto a su conexión con... Ahora lo veis. Ahora sí. Ahora sí. Ah, vale, vale, pues entonces tengo que cambiar aquí abajo. Vale, de acuerdo. Bueno, pues bueno, esta es la foto anterior que había puesto para situarnos donde está el templo de Tummosis III. Una foto aérea antigua del año 2002, como estaba antes de comenzar los trabajos, a pesar de que había habido otros investigadores que trabajaron en él, pues a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Realmente se cubrió totalmente de nuevo y esta es la foto aérea de este último año, después de 14 años de trabajo, pues ya se ven pues todo lo que es el muro perimetral de adobe, lo que es el segundo patio con la rampa principal de acceso a la terraza alta, toda la zona del pilono de entrada. Y entonces ahora, antes de entrar directamente en los descubrimientos, vamos a hacer pues un recorrido como si estuviéramos visitando el templo. Vamos a empezar por la zona del pilono y aquí vemos, pues siempre voy a poner una foto de cómo estaba cuando nosotros empezamos. Esto es una foto del año 2008 y una foto del año 2012, cuando acabamos la restauración y toda la excavación de esa zona y más limpieza, porque esa zona también durante un año fue prácticamente, una de las campañas fue simplemente limpiar para poder ver y evaluar qué es lo que podíamos excavar. El pilono, pues prácticamente el ala norte del pilono, sí se ha podido recuperar, se han excavado las esquinas comiéndole terreno al talud de la carretera. Aquí lamentablemente tenemos la carretera que va al Valle de los Reyes y esta es ya una foto con toda la restauración terminada, los dos alcorques frente a la entrada del pilono y con las restauraciones pues de adobe que hemos estado haciendo todos estos años. Pero bueno, no vamos a hablar de esto ahora más detenidamente, nos vamos a ir hacia la otra zona de la carretera, es decir, lo que sería un primer patio que debería estar debajo de la carretera y pasamos a lo que sería el segundo patio. Aquí también vemos una imagen como estaba antes de empezar a nosotros los trabajos, está una fotografía aérea del año 2008 y aquí tenemos una fotografía aérea pues del año 2012. Vemos cómo ya pues salen una serie de estructuras que han ido saliendo en el patio y en una de las esquinas pues nos salió la casa del sacerdote Homsu que ya lo hemos hablado en otros congresos. Este es un sacerdote que es un sacerdote que está en el lugar de la carretera. Es un sacerdote que vivió en época de Ramsés II y nos ha dado esta excavación mucha información histórica pues sabemos que el templo al menos en época de Ramsés II estaba una parte activa. Teníamos la actividad religiosa de este sacerdote. Esto ya es una foto con la restauración terminada, toda esta zona está prácticamente excavada y estudiada Y esta es una foto del dintel original que encontramos en esta casa del sacerdote Homsu. Fueron dos dinteles que se encuentran actualmente en el Museo de Luxor. Y seguimos con otra vista del segundo patio con los alcorques, ocho alcorques, en los que hemos encontrado semillas de la planta persea y hemos podido volver a plantar esas semillas o esta planta de nuevo en el lugar en el que estuvieron. Y bueno, conseguimos permiso del Ministerio de Antigüedades para plantar de nuevo ocho perseas y otras dos en la zona del pilono en su sitio original. Pero lo que vamos a centrarnos más es en esta zona, al exterior del muro perimetral oeste, como veis esto es una foto aérea también antes de comenzar los trabajos. Y aquí hay algo muy interesante y es que al exterior de los muros perimetrales lo que encontramos son unas terreras que son las terreras que produjeron los anteriores... ...investigadores, es decir, los del templo de excavar no tienen estratigrafía, pero ha sido muy interesante porque al quitar todas esas terreras hemos llegado a unos terrenos que eran completamente vírgenes y que no habían sido excavados anteriormente. Por eso, en esta zona que está señalada en la imagen, hemos encontrado, encontramos en el año 2014, un edificio administrativo ...el cual se accede solamente por el templo y este edificio administrativo totalmente nuevo que ningún otro arqueólogo había excavado anteriormente, pues tiene una habitación principal. ...como veis los muros de la habitación son muy anchos porque albergaba una bóveda, el techo era una bóveda, de hecho parte de la bóveda la encontramos caída en in situ... ...y este edificio tiene una serie de habitaciones para el mantenimiento alrededor de esta sala principal... ...y ahí es donde hemos encontrado una serie de óstracas y de papiros pertenecientes a parte de lo que serían los archivos del templo. ...el año pasado, en 2021, Frederick Hagen, un investigador que colabora hace años con nosotros, ha sacado un libro en el que ha publicado estos alrededor de 300 óstracas del templo. ...también parte de estos óstracas lo hemos encontrado en esta zona al exterior del muro perimetral norte, esto también es una zona que nos ha dado mucha información histórica, ahí igualmente encontramos lo que eran las terreras al exterior del muro perimetral norte, ...y una vez que limpiamos todas esas terreras conseguimos, tuvimos acceso a una zona virgen que no había sido excavada anteriormente... ...y ahí lo que encontramos fue el basurero de la época de Tummosis III, pues en esa zona donde había pues muchísima cerámica y muchas otras cosas... ...se han encontrado también parte de los óstracas de este libro publicado por Frederick Hagen. ...aquí os voy a poner tres ejemplos, estos son mis favoritos, este óstracón que tiene pues tres recetas diferentes de cómo hacer adobes, aquí tenemos pues las tres columnas con los diferentes ingredientes y las cantidades que tendrían que ir para hacer las distintas calidades ...de estos adobes o de estos adobes, mezclan lo que es la arena, la arcilla, el limo y la paja en distintas proporciones. Después tenemos otro óstracón muy interesante porque en él se habla del intercambio de obreros y de canteros, es decir, están hablando del intercambiar canteros o enviar canteros... ...del templo de Tummosis III al templo de Tummosis III y a la inversa. Es decir, en este óstracón se habla de hasta diez intercambios de canteros para trabajar en ambos... ...en ambos edificaciones. Todo esto está publicado en el libro y podéis ver con más detalle toda esa cantidad de información histórica que podemos obtener de esta... ...de esta parte del archivo del templo. Y luego tenemos este otro óstra acá que con una serie de nombres de sacerdotes tipo UAP, toda una lista que también pues... ...nos da información de cómo funcionaba el templo, cuánta gente trabajaba en él, es decir, una serie de información de la vida cotidiana y del funcionamiento de esta institución. Aquí tenemos una fotografía de Friedrich Hagen y lo que os quería comunicar es que ahora estamos preparando ya la siguiente monografía que va a ser sobre los papiros encontrados también en este edificio administrativo y en la parte del basurero del templo. Vamos a continuar y vamos a la terraza alta. Igualmente aquí tenéis una fotografía aérea de una fotografía de cómo estaba en el año 2008 cuando empezamos a trabajar. Y bueno, era todo lleno de fragmentos de lo que serían los relieves y las paredes de las capillas del templo. El templo está bastante arrasado. Tenemos algunas partes de suelo, algunas partes de muro, algunas columnas y miles y miles de fragmentos de las paredes del templo. Y de las distintas capillas. El pórtico de la terraza alta es un pórtico muy similar al de la reina Hachepsu en Deir Bahari, más pequeño. Y en algunos casos pues tenemos la base de las pilastras y bueno, hemos ido señalando en el suelo. La idea es pues dibujar en el suelo cómo era la planta del templo y dar relevancia a lo que a lo que hay in situ. In situ lo que sí tenemos son algunas zonas con suelo original y estas zonas de suelo original son extremadamente interesantes porque en ella quedaba dibujada lo que era la planta del templo. Aquí tenemos estas líneas de los constructores señalando el ancho de los muros, donde está la puerta de cada entrada, cada capilla. Es decir que si tenemos suelo in situ podemos saber perfectamente la planta de ese sector del templo. De ahí que hiciéramos un estudio detallado de toda esta zona de lo que sería el santuario y viendo, aquí veis las líneas azules, son las líneas dibujadas in situ en la piedra. A partir de esas líneas hemos podido replantear cómo sería el santuario del templo con la capilla principal en el centro dedicado al dios Amón, al que se dedicaban todos estos templos, y una de las capillas del sur que tendría la estela de falsa puerta de Tummosis III. Aquí también hemos encontrado trazos del lugar in situ que estaría la estela de falsa puerta, y como sabéis esta estela se encontraba en el templo de Medinet-Jabu desde la antigüedad, y bueno, hace dos años pedimos permiso para poder trasladar y traer de nuevo a su lugar original la estela de falsa puerta de Tummosis III, y finalmente conseguimos el permiso del ministerio, y fue un trabajo que realizamos en el año 2019. Aquí vemos unas reconstrucciones de Renato Chávez, arquitecto, que lo que ha hecho pues algunos de los fragmentos de la bóveda, que tiene representado el libro de las horas, lo ha ido colocando y haciendo la recomposición. Esto también es un, este techo lo está estudiando Ken Griffin, y cuando conseguimos ver el lugar in situ de original en el que estaba la estela de falsa puerta, nos metimos en la labor de traer de nuevo a su lugar original. Todo esto para la futura musealización del templo. Aquí voy a poner un pequeño, ah no, no, pues no funciona. Un pequeño vídeo que era, bueno pues, esta estela la teníamos en Medinet-Jabu, y el, bueno, no se puede ver, ahora está en su lugar original. En estos años estamos haciendo una serie de restauraciones en este sector, y la idea es que como tenemos las líneas de los constructores, poder marcar y mostrar cómo era la planta de esa zona del santuario. Esta es una foto aérea de cómo está en la actualidad la terraza alta, hemos hecho pues trabajo con piedra, con adobe, y, bueno, aparte de catalogar y clasificar todos los fragmentos y todo lo que no estaba in situ en el templo. Ahora estamos concentrados en esta zona de almacenes y talleres, que es la zona que falta por excavar del templo, y ahora vamos a pasar a, bueno, como sabéis tenemos el templo de Tummosis III, pero el templo fue construido sobre una anterior necrópolis de tumbas del Reino Medio, tenemos tumbas del Reino Medio que están situadas debajo del templo, por eso tenemos pues todos estos pozos funerarios, todos estos números son las distintas tumbas que hemos ido excavando año tras año, prácticamente desde el 2010 comenzamos a encontrar tumbas, todas estas tumbas están muy saqueadas, muy deterioradas, hay que tener en cuenta que construyeron el templo encima, pero lo que yo voy a hacer hincapié en esta exposición son las tumbas del Reino Medio que se sitúan al exterior del muro perimetral oeste, como están situadas al exterior del templo, estas no tuvieron necesidad de destruir lo que eran las estructuras superiores y se conservan mucho mejor, entonces pues tenemos todas estas tumbas del Reino Medio debajo del templo, tumbas del Reino Medio al exterior del muro perimetral oeste, tenemos toda una necrópolis de finales del primer periodo intermedio, comienzos del Reino Medio, de gente humilde, son fosas simples, y una tumba del tercer periodo intermedio donde salió un bello cartonaje, el cartonaje de Amón Renef, y una serie de tumbas ya de época tardía que se sitúan en esta zona. Es decir, tenemos pues desde el primer periodo intermedio hasta época tardía, más de 1.500 años de historia en un mismo yacimiento. Esta es una vista aérea de las necrópolis del primer periodo intermedio que ya presentamos en el Congreso anterior, y tenemos el equipo del Instituto de Medicina Evolutiva de la Universidad de Zurich, liderado por Frank Rulig, y también tenemos Roger Seiler, que son médicos, y Liliane Seiler, que vienen cada año con un equipo portable de radiografía, y son los que están haciendo todo el estudio de esta gran cantidad de individuos de las distintas necrópolis. Entonces vamos a ver unas imágenes al exterior del muro perimetral oeste, tumbas también del Reino Medio, al igual que las hay dentro del templo, pero con la peculiaridad que no tuvieron que destruirlas para construir el templo. Así hemos encontrado, veis, todo esto es el muro perimetral oeste, y aquí tenemos la superestructura de una tumba del Reino Medio de grandes dimensiones, esto sería el muro perimetral, tendríamos el patio, y esta sería la fachada que daría acceso a un pasillo de más de 20 metros de largo, que, claro, la peculiaridad de todas estas tumbas, que aunque originariamente son tumbas del Reino Medio, han sido tumbas que han sido abiertas, reutilizadas, saqueadas, vueltas a utilizar, entonces, bueno, pues encontramos en el pasillo de acceso a la tumba una serie de enterramientos de niños, y conforme entrábamos en el pasillo, pues otra serie de enterramientos, ataúdes de época ya más tardía, una antecámara también reutilizada y con ataúdes más tardíos, tenemos un gran pozo funerario de grandes dimensiones, de 8 metros de profundidad, y al final tenemos dos cámaras con material interesante, porque ahí sí, en esta zona al exterior del muro perimetral oeste, la ventaja es que la madera se conserva mejor, y aquí sí tenemos fragmentos de ataúd, fragmentos de cajas de vasos canopos, que con nombres, y podemos, estamos ahora haciendo el estudio de los personajes enterrados en esta tumba, esta es nuestra tumba número 29, pero también os quería mostrar la tumba, un pequeño, una foto de la tumba 34, que la excavamos el año pasado, al final de campaña, y a pesar de ser tumbas que están saqueadas, aquí por ejemplo, encontramos una colección de figuritas de padel dolls, de madera, tenemos recipientes de alabastro, cestería, es decir, una gran cantidad de ajuar que se conserva en estas tumbas situadas al exterior del muro perimetral oeste. Hemos iniciado el estudio palobiológico y tafonómico de todos los huesos de animales, desde que comenzamos el proyecto, pues hemos ido encontrando, pero ahora ya sí nos hemos puesto con la investigación de todo este material, tenemos perros, perros momificados, por ejemplo, este de la tumba número 8, en la tumba 29 que acabo de mostrar, se han encontrado 13 perros, es decir, hay ratas, hay una gran cantidad de animales, y por eso ahora pues hemos iniciado ese estudio, también las tumbas de época tardía, aquí pues tenemos cinco, estas son tumbas de mucho más tamaño, y ya presentamos el material encontrado en estas tumbas, lo presentamos en el anterior congreso, pero quería comentar que ahora estamos haciendo un estudio de la inmensa cantidad de fragmentos de cartonaje, encontrado en estas tumbas de época tardía, cartonajes, tejidos, y bueno, todo este estudio lo está haciendo Franz Hamen, empezó hace dos años, y ahora estamos preparando una monografía que saldrá para 2023 con todos estos nuevos resultados, también el estudio de 98 cápridos que salieron en la tumba 22 de época tardía, están haciendo pues el equipo de Loisa Bernaldez y Esteban García Viñas del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y bueno, esas son todas las tareas iniciadas, y que están en curso actualmente, el próximo día 1 de octubre, comenzaremos con la campaña de 2020, y muchísimas gracias. Gracias.